Un montón de familias que están perdiendo su empleo, o sea, no tan solo la mamá, también el papá de la casa, o sea, la familia, o sea, los dos, había familias que ambos perdieron el empleo, entonces, ¿quién va a llevar la comida para casa? ¿Entiendes? Como que si votaran un par de legisladores también, pues, entonces se va ahí, bueno, si todo el mundo se va a trabajar, este, este, como habían dicho, habían dicho que se fueran a sembrar el café o algo así, ¿verdad? Estaba afuera, ¿sabes? Porque, bueno, es una buena idea, vamos a sembrar el café, yo me voy y te lo juro, que hay gente que puede decir, ah, pero este está en una posición cómoda, pues sí, lamentablemente, y buena para mí, estoy en una posición cómoda, pero estoy viajando por el mundo, mi empleo yo creo que es más afuera que aquí. Claro. Pero yo soy el primero que si hay que sembrar el café, yo vengo aquí a sembrar el café, y suspendo los shows. Y eso lo estoy diciendo aquí porque es verdad, yo no soy, no hay palabra de residente o gobernador que no cumpla después. Este, este, así que, está buena la idea porque ellos también siempre, tú sabes, pero es como que hay una, ahí, que parte del gobierno y están, la clase jodida se queda jodida, la que ha tenido todo siempre cómodo, se queda con todo siempre cómodo y no sufre, está mal. Exacto. Pero la gente votó por él, así que ahí tiene. Este, lo que sea, que ayude. Yo creo que lo más que ayuda de parte de nosotros es el crear presión. Es esto mismo que estoy haciendo, en entrevistas, en el TV, que la gente se entere. Si la cosa, ellos, que el gobierno sepa que si la cosa se pone mala de verdad, los artistas tienen poder y tienen mucho poder. Es ya casi, es un poder parecido al de la iglesia, casi, ¿entiendes? Y entonces de momento hay ya unidad, todos nos conocemos. Este, y se vuelve una cosa grande y olvídate. Y esa no es la idea, la idea es que se carmen antes y que puedan negociar.